¡Suscríbete! Hace más de 30 años que en San Miguel de Tucumán no se hace este tipo de trabajo. Nosotros en nuestra gestión no improvisamos, planificamos, ejecutamos y controlamos. Por eso empezamos con este plan de poda responsable y controlada en toda nuestra ciudad. Porque vamos por el camino correcto hacia la ciudad que queremos. ¡Suscríbete! 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a la pantalla de Canal 5 Tucumán HD para llevarlos a ustedes, cerrando la semana con toda la información y toda la buena onda, acá escuchamos a Selena en lo que fue su último recital Si la memoria no me falla, y la canción como es que se llama Franco Bidi Bidi Bom Sí, ahí está, uno de los últimos conciertos de Selena luego asesinada por Yolanda Saldívar, quien era su persona de confianza quien le manejaba mucho la relación a su carrera, la relación con los fans y Yolanda parece que había hecho desaparecer algunos billetones Descubierta, ella dice que fue accidental, pero lo mismo fue condenada terminó con la vida de esta bella artista de origen mexicano que comenzó con Selena y los Dinos, un grupo creado por su padre y que con mucho esfuerzo se logró instalar sobre todo en la zona de Texas con su música, así que ya hace tanto tiempo pero las canciones están vigentes así que abrimos con Selena para anticiparnos a un fin de semana y a desarrollar estos destacados acá en Teleflex La Intendente Rosana Chala afirmó que no es posible aumentar el boleto del colectivo si el servicio no mejora Integrantes del Comité Nacional para Prevenir Tortura manifestaron que la situación carcelaria es grave en la provincia Se dictó prisión preventiva para una banda que robaba vehículos con inhibidores de alarmas en Tucumán y otras provincias Muy bien, saludo al doctor Jorge Zagarese como cada viernes en su segunda columna semanal Doctor, ¿cómo le va? Voy a dedicar esta canción a todos ustedes Efectivamente vamos a hablar sobre efectivamente de la figura de José Francisco de San Martín que mañana se cumplen 174 años de su fallecimiento de la pobreza estructural y del caso del expresidente Fernández que realmente es deplorable Muy bien, gracias doctor También estaremos hoy con Luciana Casal y su columna de entretenimientos acá en este viernes para algunas recomendaciones para el cine y una que otra serie entonces para que pueda ver a través de las distintas plataformas Comenzamos el desarrollo de la información hablando de la crisis del transporte Ustedes saben que ayer dábamos la noticia de que el gremio de UTA confirmó una medida de fuerza para la semana que viene, los días jueves y viernes Hoy habló la intendente Rosana Chala quien detalló algunos puntos charlados en el encuentro que mantuvo con los empresarios donde confirma que le piden un aumento en el boleto pero la intendente salió al cruce de esto dijo que no es posible un aumento si no se mejora la calidad del servicio La situación del transporte ya es una situación que viene arrastrándose de bastante tiempo nosotros queremos y estamos trabajando para ver cómo podemos mejorar y en esas charlas y en esas reuniones que tenemos ellos lo que piden es un aumento del boleto es lo que ellos sugieren nosotros pensamos y creemos que nosotros no podemos aumentar hoy el boleto si no mejoramos el servicio y es un circuito vicioso porque ellos quieren el aumento para mejorar y nosotros ya dimos un aumento que creemos que iba a impactar en la mejora nosotros hoy exigimos regularidad en cuanto al tiempo al tiempo de circulación que pasa las unidades limpias no pedimos que se cambien ya las unidades podemos en eso ser más flexibles porque sabemos la situación económica pero también tenemos que ir a un camino en donde podamos cumplir con todo lo que está pactado en lo que esta tenencia precaria que tiene por otro lado eso es por un par por otro lado queremos ir a la licitación de las líneas ya nos pidió el Consejo de Rivante nos pasó los pliegos de tres líneas que quieren que se liciten nosotros queremos ir a la licitación porque hay muchos empresarios interesados en mejorar el transporte público de San Miguel de Tucumán así que queremos ver la posibilidad de que tengan todas las mismas posibilidades de participar y mejorarnos ¿quiere decir que si pasa el aumento por el Consejo de Liberante usted no lo va a promulgar? no, no, esto todavía no se ha dado esto hay que esperar nosotros lo que queremos una mejora hoy en que en la regularidad en las unidades que sean no pedimos que se renueven ya pero si que sean limpias y que no estén rotas y que se juntan porque la semana que viene van a presentar el aumento hablan de un boleto de más de 1200 pesos según el estudio de costo bueno eso lo van a presentar ellos en el Consejo no lo sé hablamos con ellos no era lo que nosotros lo han planteado ellos hablaban de un boleto de 900 pesos como algunas otras provincias de todas maneras el municipio no es quien puede autorizar o no eso si no va por el Consejo ¿Usted lo promulga? Sí, bueno pero eso tiene que pasar por el Consejo por supuesto vamos a ver vamos a ver que viene todavía no está todavía nada presente ¿En principio usted no está a favor entonces de que aumente el valor del precio? Yo hoy estoy a favor con que se mejore la regularidad en los tiempos y que las unidades estén limpias y no estén rotas y que se cumpla ¿Se está controlando la frecuencia? Sí, tenemos tenemos un seguimiento de movilidad y cada uno de las sí, por supuesto que se ha detectado tenemos varias de las líneas que no cumplen con su frecuencia Público de pasajeros en este caso acá de la capital veamos estas imágenes un interno de la línea 4 susto para el chofer los pasajeros porque se inició un incendio en el interior de la unidad en Cuba y Avenida Avellaneda dos policías sofocaron el fuego rápidamente con el matafuegos del vehículo hasta que llegaron los bomberos no hubo que lamentar víctimas ahí está miren lo que era el 4 según las primeras informaciones obtenidas por el periodista Álvaro Mejuto compañero de este canal el fuego habría sido producto de un cortocircuito en el tablero del colectivo ubicado arriba del asiento del chofer línea 4 entonces un principio de incendio en esta unidad al interno 18 de El Corcel fue ayudado el chofer por dos policías y ahí vemos donde se originó este principio de incendio que por suerte pudo ser sofocado interno de la línea 4 Gracias al compañero Álvaro Mejuto por la publicación de estas imágenes hablamos ahora del acuerdo celebrado con EDED hablamos con José Azcárate acerca de la tarifa social provincial que va a ser un tema importante pero también había un punto de conflicto lo voy a volver loco a franco con los empleados de comercio el tema del trabajo en este 17 de agosto porque se había adelantado que era un día laborable desde la Cámara de Comercio esto originó una polémica y desde SIOC manifiestan que mañana se paga doble y descanso compensatorio hemos tenido un poquito de controversia y por el tema de la Cámara de Comercio que ha decidido la Presidenta solo ella de decir que es un día laborable cuando realmente es un feriado nacional no laborable inclusive por eso ni se lo hace puente ni nada a través del Ministerio del Interior de la Nación ya están los feriados pactados durante el año calendario de todas formas nosotros repudiamos la actitud que ha tenido ella sin un acuerdo con quien representamos a los trabajadores de tomar la decisión de que se trabaje no obstante eso también hicimos una nota a la Federación Económica de Tucumán donde me sorprende también que no nos hayan recibido el contador retroviñuales sabiendo que tenemos diálogo permanente pero en este momento está cortado el diálogo de todas formas los compañeros que van a trabajar mañana la paga es doble más el descanso compensatorio como dice la ley y la hora está más o menos casi en 8 mil pesos ¿sólo van a trabajar los sectores que sean referenciados al día del niño? claro inclusive hay algunas empresas que han sacado comunicado que van a trabajar mediodía nada más pero bueno nosotros de todas formas vamos a controlar para que después a través de la Secretaría de Estado de Trabajo controlemos que aquellos compañeros que hayan trabajado media jornada o jornada completa se les pague el doble como dice la ley más el descanso compensatorio ¿los feriados anteriores se han abonado o han tenido algún tipo de inconveniente? sí hay empresas que abonan que no tenemos ningún problema siempre el día 5 o día 6 cuando están pagando sueldo se pone el pago doble de los feriados inclusive se da también en los supermercados y hipermercados que eso ya es común de que como ellos trabajan los 30 días del mes entonces se ve reflejado en los recibos de sueldo que es el descanso más la paga doble el solo hecho un feriado nacional trabajando inclusive un sábado a la tarde ya la paga es doble más el descanso compensatorio como dice la ley bien ya lo habíamos adelantado de alguna manera el acuerdo celebrado con EDED para aplicar entonces la tarifa social provincial José Azcárate habla sobre los requisitos para acceder a este beneficio hemos firmado un convenio en la oficina del señor ministro de economía ayer y por instrucción expresa y precisa del gobernador de la provincia de Tucumán a los efectos de generar una tarifa social provincial que se va a aplicar sobre los valores de distribución y que va a representar unos 9.500 millones de pesos que se va a subsidiar en los próximos tres meses en los próximos cinco meses o sea agosto septiembre octubre noviembre diciembre en cinco meses vamos a aplicar 9.500 millones de subsidios esos subsidios son para los usuarios N2 que son los 300.000 tucumanos que tienen bajos ingresos y van a generar para esta gente la posibilidad de que no se sienta tanto el incremento que la nación ha colocado en los subsidios de energía o sea la nación ha venido quitando los subsidios de energía ha bajado los escalones subsidiables para los N2 que eran sin límite hoy día se subsidia hasta 350 kilovatios y después pagan tarifa plena y los valores que están pagando son del 60% del valor de la tarifa nosotros vamos a subsidiar el 50% del valor de distribución para todos los usuarios que tengan bajos ingresos el concepto insisto el gobernador nos ha pedido como la nación está subiendo de manera abrupta los valores de la energía que nosotros hagamos un subsidio provincial que escalone o que vaya disminuyendo estos aumentos que la gente está sintiendo bueno casi 300 mil beneficiarios con esta medida 300 mil beneficiarios que van a tener un promedio de unos 6 a 7 7 mil pesos de disminución por boleta del valor de distribución hay que ver que esos usuarios se inscriban en el subsidio de energía nacional porque el subsidio de energía nacional si no están inscriptos se los van a cortar y les van a hacer pagar tarifa plena esto quiero también que la gente entienda hasta el día 4 del mes de septiembre nosotros tenemos la posibilidad de que se terminen de inscribir y que integren el RACE el RACE es el registro argentino de subsidios de energía si integran ese registro y son calificados como menores ingresos van a tener hasta 350 kilovat con un subsidio momento ideal para que el doctor Sagarese desarrolle su columna acá en Teleplash bajo el símbolo de asco argentina sin corrupción mañana se cumplen 174 años del fallecimiento de José Francisco de San Martín que había nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú y muere en el puerto de Boglón de Sumar el 17 de agosto de 1850 a la edad de 72 años aparte de la epopeya libertadora no nos olvidemos que él tuvo que enfrentar porque había entrado a los 11 años en la escuela militar de España interviene en la batalla de Bailén que es la única batalla que pierde Napoleón en tierras españolas y tiene que combatir contra sus ex jefes y contra sus ex compañeros que son justamente los que dan el frente de batalla en San Lorenzo en Chacabuco y en Maipú su figura fue brillante realmente un hombre extraordinario y que merece todas las en una adversidad tremenda imagínense lo que es cruzar los Andes en esa época el lomo de Mula fue tremenda que ya fue la epopeya muchísimos años antes de Aníbal el cartaginés también cruzando los Alpes con elefantes así que para cerrar hay una poesía que reseña esto que desde el tañir angustioso de las campanas del puerto de Boglog Nesurmer cruzaron el Atlántico para decirle a América Argentina y América toda que el gran padre libertador de naciones se había marchado para siempre quedaba su obra así que vaya este homenaje para él en otro tema es la pobreza realmente estructural que está sufriendo el país especialmente Tucumán que ya tenemos supera el 60% en el primer trimestre del año contemplado entre la capital y Tafibijo aparece con 60.2 de ciudadanos por debajo del Iber y 19.7 indigentes esto implica que 6 de cada 10 tucumanos no pueden cumplir con sus necesidades básicas esto se agrega al millón y medio de niños en el país que se acuestan sin comer es algo espantoso esto está ocurriendo la Argentina se hunde aceleradamente y el desprecio que tiene la clase gobernante por el pobre es tremenda había quien decía en el siglo XIX que el gaucho no servía ni para bono pareciera ser que los argentinos no servimos ni para bono también está esto de que la falta del acceso a la ley de información pública a la que siempre me refiero y siempre la estoy solicitando lo mismo que el respeto a la constitución que aquí ya no es cuestión de la reformal o no reformal sino que se la respete se imagina en el 2006 entre otras cosas teníamos el voto electrónico que nunca llegó y el 60 días antes de la entrega del poder hacen la elección acá se hace 90 120 días antes no les importa nada realmente y que dice se anuncia y la dictadura la transparencia de los fondos públicos es una de las demandas más fuertes de una sociedad asqueada de ver dirigentes cada vez más ricos en una provincia que supera el 60% ya pasaron 14 meses de los candidatos a gobernador firmaron el acta del compromiso de 10 puntos básicos con el aval de la iglesia nunca se acordó el obispo Sánchez de esto entre lo que figura garantizar el acceso a la información pública de que se hizo este pacto y realmente tremendo lo que estamos pasando y para finalizar el caso de Alperovic efectivamente el doctor Ramos Padilla dio hoy los fundamentos de la sentencia que ya está empezando a cumplir José Alperovic en el penal de Seiza y que esto va a dar lugar a apelaciones a partir del día lunes por parte de de Augusto Garrido que es el abogado designado por el estudio Cúñol Libarona uno de los estudios más caros del país y estudio del ministro de justicia que no pudo impedir que José Alperovic sea condenado a 16 años así que bueno el feliz día del niño para todos y el próximo lunes seguiremos con esta columna gracias Daniel muchas gracias doctor muy amable continuamos con el desarrollo de Teleflash tiene que ver con los números de la inflación y el impacto que tuvo en este índice el turismo a nivel nacional habló Héctor Viñuales al respecto tanto a nivel nacional como en la provincia esto en realidad hay que verlo en el interanual ¿no es cierto? pero los números que han ayudado digamos a armar aparte de la inflación núcleo ha sido el turismo ¿no es cierto? esto pasa siempre en enero enero-febrero y en julio ¿no? cuando medimos julio enero-febrero siempre turismo juega porque claramente hay una gran cantidad de gente que sale y hay un acomodamiento de los precios es lo mismo cuando analizas marzo por ejemplo el que ayudó al índice a que suba lo poco o mucho que haya subido son los artículos de librería ¿no? y todo lo que tenga que ver con con uniformes y vestimentas para los escolares así que dentro de de lo que uno espera si vos me hubieras preguntado el 15 de julio yo te decía dentro de los números importantes dentro de los índices que se mide la inflación es el turismo pero eso es así es normal agosto ya no va a impactar septiembre no va a impactar ¿no? ¿se esperan políticas nacionales un poco más profundas para fomentar más el turismo? mira la política nacional económica un poco es el dejar hacer ¿no? es el laissez-faire laissez-faire que es un término que tiene que ver de hace años de la revolución francesa que lo han dicho varias veces o sea la idea es que el mercado se vaya acomodando claramente nosotros entendemos del sector privado que el estado tiene un rol importante sobre todo en algunas en algunas vinculaciones no digo prohibiciones sino regulaciones porque claramente por ahí todavía no podemos liberar todo y esto lleva un tiempo un ejemplo para nosotros y que lo sufrimos son por ejemplo los precios del gas envasado en todo lo que tenga que ver con comercio hotelería en los valles donde no hay gas natural entonces nosotros ahí estamos pagando precios llenos y la verdad que son lugares donde es muy difícil mantener un trabajo y entonces desde los distintos gobiernos se tiene que trabajar para que de alguna manera eso no impacte para que haya algún cierre de negocio otro tema integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura estuvieron acá en la provincia de Tucumán trazaron un crítico panorama acerca de la situación carcelaria dijeron que es grave pero también lo es en el resto del país en la palabra de Leandro Galperi lo que está pasando en Tucumán como lo que pasa en todo el país en contextos de encierro es grave las situaciones de hacinamiento y de malos tratos en esos lugares son conocidas por todos pero sin perjuicio de esa realidad que es estructural y de la cual no responsabilizamos a ningún gobierno en particular porque todos vienen haciendo las cosas mal en ese sentido se ha producido un hecho que agrava aún más las condiciones el comité nacional hace un mes y medio estuvo siendo un monitoreo en cárceles y comisarías entre otros lugares inspeccionamos la comisaría primera ustedes saben que es uno de los lugares que tiene más sobrepoblación en la policía en Tucumán cerca de 2.500 personas hoy están alojadas en comisarías que debieran estar alojadas en cárceles y luego de esa visita nosotros solemos hacer nuevas inspecciones para ver si hubo algún cambio en relación a la primera que hicimos en este caso fue el comisionado local Fernando Costange que en ocasión de llevar adelante su actividad que le fue impedida eso a veces pasa a veces tenemos cortocircuitos malos entendidos pero en este caso no fue un cortocircuito sino que recibió un golpe en la cara por parte del personal policial y lamentablemente hasta la fecha sin perjuicio que se realizó la denuncia penal y se iniciaron actuaciones administrativas no hubo resultados en ninguna de las dos áreas el policía sigue en ejercicio y la acción penal aparentemente por ahora no tiene ningún avance esto agrava la situación anteriormente descripta y el consejo federal o sea el conjunto de las provincias organizadamente le solicitaron al comité nacional que se haga presente no sólo para respaldar la labor del comisionado que sufrió la agresión sino también para dialogar con las autoridades provinciales para que hechos de estas características no se repitan y al mismo tiempo para que tengan la sanción que corresponde uno de los integrantes del comité provincial de prevención de la tortura confirma que realizan visitas sorpresivas a distintas comisarías o cárcel alegó que en una no fue tratado del todo bien pero que hay más detenidos en las comisarías que en las cárceles la convención contra la tortura sanciona casos de tortura básicamente son tribunales internacionales que juzgan casos de tortura pero ya está cometida entonces se creó el protocolo facultativo para la prevención hay que subrayar mucho la palabra prevención de la tortura que se encarga de tratar de anticiparse a que eso ocurra y como se previene la tortura se previene visitando los lugares de encierro de sorpresa también dicho en términos muy pedagógicos y llanos nadie tortura si lo están mirando entonces lo que hacemos es inspeccionar y mirar los lugares de encierro y que podemos hacer con eso informar en este sentido disculpame hubo un informe que ha causado mucha polémica sobre el estado de las personas privadas de la libertad en la provincia ¿qué dice ese informe? hay muchos informes nosotros como comisión provincial en Tucumán tenemos más de 40 informes el comité nacional que es lo mismo pero a nivel nacional ha venido a la provincia y ha hecho varios informes pero en particular ha circulado unos informes recientes muy graves sobre la situación de presos en comisaría que no debería haber ni uno en la comisaría tiene unos calabozos que pueden servir para alojar a alguien durante 24 horas máximo pero para cumplir una condena de rehabilitación como se piensa para volver a la sociedad son totalmente inadecuados pero ya en términos infrahumanos las comisarías de Tucumán tienen más presos que las cárceles de Tucumán más o menos los números son 2.700 presos en comisaría y 2.000 en cárcel somos la única provincia que tiene más presos en comisaría que en cárcel y cualquiera que vea un calabozo de una comisaría no vuelve a ser el mismo nunca más porque eso no lo vio nunca ni en las peores películas bueno justamente formando el gran hacinamiento y las crisis carcelarias que estamos atravesando acá en Tucumán bueno eso es lo que está pasando que tiene responsabilidad los tres poderes el ejecutivo es el responsable de tener las condiciones de habitabilidad dignas y de respetar los derechos humanos de esas personas privadas de la libertad y no cometer crímenes del estado sobre esos presos que han supuestamente cometido crímenes algunos son técnicamente inocentes porque no tienen condena otro tema tengan cuidado con las galletitas que compran una pareja fue detenida acusados de vender galletas de marihuana esta unidad especial en este caso de hidró norte haciéndose eco a un informe periodístico del día lunes donde se publicaron que dos menores de edad se encontraban internadas a razón de haber consumido galletas de marihuana es así que se comenzó una investigación al respeto la cual dio su fruto en la fecha ya que se interceptó un automóvil un taxi en la cual se movilizaba una pareja o sea un padre y una mujer los cuales se encontraban comercializando galletas de marihuana a raíz de ellos se procedió a la prensión del mismo y al secuestro de 88 galletas con un peso aproximadamente de 500 gramos alrededor de 22 mil pesos en efectivo un celular y el procedimiento se llevó en calle 366 de acá de la Estalita esto fue puesto en conocimiento a la Fiscalía de Narco Menudeo en este caso Lufinar donde ordenaron la prensión de estas parejas y el secuestro de las galletas y el automóvil y el celular en este momento se le están extrayendo un juego de fichas de artrocópica las cuales son remitidas anteciente personal a la policía para establecer si cuentan o no con antecedentes personal llevó a cabo la audiencia multipropósito Más información policial en este caso prisión preventiva para una banda que robaba vehículos con inhibidores de alarma no solo lo hacían acá en la provincia de Tucumán sino también en otras provincias tuvo a cabo la audiencia multipropósito es decir tuvo lugar aquella audiencia que si bien se denomina multipropósito es para controlar el procedimiento para que se entienda controlar el procedimiento para formularle cargos ¿sí? es decir imputarlo formalmente y solicitar medidas de coerción en este caso hemos solicitado prisión preventiva la cual el juez hizo lugar a la pretensión del Ministerio Público y para esto se tuvieron en cuenta no solo las evidencias de calidad que acompañamos sino también todo el contexto en el cual se desarrolló esta investigación a gran escala ya que estamos ante una banda que opera también a gran escala con toda una logística e infraestructura la cual el Ministerio Público Fiscal a través del equipo científico de Investigaciones Fiscales y la investigación de esta unidad fiscal pudimos llegar a atrapar ¿no? el hecho primigenio es el de hurto calificado doblemente agravado por el uso de llave falsa ¿sí? y por tratarse de vehículos dejado en la vía pública este este delito previo una pena de uno a seis años pero y en atención a las ramificaciones con las que esta banda operaba es decir en Tucumán en Córdoba y en La Rioja podríamos estar también en presencia y no lo descartamos ante un delito de asociación ilícita comenzó el 28 de junio de este año estamos a mitad de agosto y nosotros tenemos desbaratada una banda el Ministerio Público Fiscal siguiendo expresas instrucciones del señor Ministro Fiscal con el cual nos reunimos a diagramar toda esta logística investigativa pero Tucumán tiene tres delincuentes menos en la calle que estaban azotando realmente a toda la sociedad y más a las personas que tenían vehículos de estas características mañana se va a realizar una muestra solidaria en Tafiviejo de coleccionismo en la misma también por supuesto se podrán apreciar una interesante colección de camisetas solo hay que llevar un juguete sábado 17 en la sociedad antoniana de Tafiviejo esto es Bartolome Mitre al 300 frente a la plaza principal vamos a hacer la cuarta muestra solidaria de coleccionismo y camisetas de fútbol que este año en particular lleva el nombre de Javier Bolea un reconocido pianista músico tafiseño que bueno lamentablemente murió a principio de año y bueno el objetivo del evento es juntar juguetes por el día del niño ¿de dónde surge esta iniciativa? bueno mi hermano tiene una escuela de fútbol infantil en Tafiviejo y entre las actividades nosotros veíamos que se puede hacer algo más que el solo hecho de ir a entrenar o a jugar al fútbol porque termina esa parte y el niño se encierra en su realidad de agua caliente de playstation de computadora y hay otros niños que no viven lo mismo y que para una fecha como el día del niño muchos quizás no tengan la posibilidad de recibir un juguete entonces si ellos entienden que lamentablemente no van a poder ser Messi pero si utilizan bien las herramientas del deporte pueden hacer algo bueno por otra persona y entregar ellos mismos un juguete estás generando un vínculo estás haciendo que ellos empaticen con la realidad del otro que sean solidarios entonces bueno creemos que por ese lado es donde se tiene que encauzar este tipo de cosas Franco ¿de dónde salen todas las camisetas? bueno hoy somos 30 expositores de distintos equipos y de cosas relacionadas al fútbol tenés podés ver caricaturas maquetas gorritos restos de viejas tribunas de madera pelotas estampillas no sé todo lo que sea relacionado al fútbol figuritas recortes de diario fotos lo que vos pienses en fútbol bueno eso va a estar expuesto somos 30 chicos de distintos equipos y destaco bueno la predisposición de Raúl que viene especialmente de Salta trayendo su colección de juventud antoniana de Salta y podés ver por ejemplo para los hinchas de River la filial de Concepción va a llevar la réplica exacta de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana para que se saquen fotos tenemos el caso de Roberto Zuleta coleccionista de Boca que él invitado por la propia dirigencia de Boca estuvo exponiendo él solito una semana en la bombonera o sea eso te habla del nivel de coleccionismo que hay en Tucumán que no tiene absolutamente nada que envidiarle a otras provincias de Paul y Leo la toma Messi para de Paul le puede pegar la espalosa del área para ser levantado por el año tocó la encarga de Mariano y el tiro para el niño con la derecha le picó antes para decir rápido para Messi viene el niño toca rápido para pegar para argentino no utiliza por eso y pasa el angelito puede ser el angelito pero eso se veó no puede el angelito ¡GOL! muy bien Atlético va a enfrentar el próximo domingo Estudiantes de la Plata a las 17 horas mientras tanto los muchachos a través de prensa del club de Cano mostraron un interesante backstage de fotos ¡A ver, coro! Willy, Natanael, Coca ¡A ver, coro! ¡Vamos, vamos con todo el angelito! ¡A ver! ¡A ver! Escucho tu voz Susurro tu nombre extraño el calor en nuestros rincones no puedo fingir si tú no estás aquí junto a mí no soy feliz confieso mi amor ya no soy el mismo te quiero olvidar y no lo consigo te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú y mundo tú y pienso en ti mi forma el buen momento de Atlético Tucumán también, por supuesto para llegar más a los hinchas este domingo a las 5 de la tarde y con Estudiantes de la Plata cerramos el deporte Más Paolo para después después de pegar el espaloso del área apareció adelantado poliando tocó Boa el caliente mariano lo quedó el tiro para el amigo de la derecha lo picó antes para el eixir rápido para Messi viene el 2 toca rápido para pelear argentino lo utiliza pero le cita así para ser el angelito la placa el angelito se se volvió no para el angelito ¡A ver! ¡A ver! Pausa, ya continuamos con más información acá en Teleflash por Canal 5, Tumuman H. Juan, tu entrega es notable, manejás en los tiempos difíciles, llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Hola. Tuviste un año sensacional. Tu rendimiento en números fue tan bueno que Pablo me dijo... Leo, Gime es Argentina. Gime. Está convocado. Esto es un a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensa en Macro. Como gobierno de la provincia hemos tomado una decisión muy importante que tiene que ver con garantizar y asegurar en calidad y en cantidad un elemento vital para el ser humano como es la provisión del agua potable y en el Cadillal necesitamos poner en funcionamiento esa balsa que la han denominado la niña y nunca se la había sacado del Cadillal. Es decir, que nosotros hemos tomado la decisión no solo de sacarla, sino de modificarla totalmente y repararla nueva acá en el taller de Divaco S.A. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Hace seis meses comenzamos a transitar una nueva etapa con la ciudad, con el voto de confianza depositado por nuestros vecinos, con la firme convicción de devolver la autonomía municipal. Nos salimos del pacto, es un primer paso. Nos embargó la incertidumbre. La superamos y vamos a seguir por ese camino. Un camino convencidos en un único propósito, hacer de Concepción un municipio independiente, transparente y abierto. Proyectamos una ciudad de oportunidades, la instalación de nuevas empresas que generan empleo y una economía dinámica para nuestros jóvenes. Establecimos alianzas estratégicas para brindar conocimientos y más formación educativa. Pensamos en una ciudad inclusiva abriendo espacios de escucha, contención y aprendizajes. Nos queda un prometedor trayecto por recorrer. Esperanzados en hacer de nuestro lugar una ciudad para todos, juntos. Lección de la Reina, Gran Cierre Musical, 350 estantes de artesanos y emprendedores, 20 food trucks, patio de juegos, viernes y sábado, desde las 18 horas, domingo, a partir de las 15 horas, tarde de los niños, entrada libre y gratuita, intendente, Marta Albarracín, auspicia, gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo gobernador, Darío Montelos, ministro del interior, Carlos Galía, legislador. Con profundo orgullo y alegría podemos decir que hoy la Plaza Independencia luce todo su esplendor por la intervención paisajística que se realizó en el lugar. La fuente luminosa, el nuevo sistema de riego, la colocación de cientos de nuevos plantines y flores hace que el principal paseo de la provincia reluzca nuevamente para los tucumanos y turistas de todo el país. El entorno del paseo, con el Monumento de la Libertad construido por Lola Mora, representa un valor significativo para la historia y la identidad de San Miguel de Tucumán y la provincia. Por esto, querido vecino, cuidemos y preservemos nuestra plaza, patrimonio histórico-cultural que embellece a la ciudad que queremos. Continuidad informativa, hablamos con el diputado nacional Pablo Yedrin acerca del precio de los remedios que hoy, según su parecer y coincidimos, están impagables para la gente. Te presentó un proyecto para que no se puedan aumentar libremente. El precio de los medicamentos, ya ahora no hablamos de los altos precios, sino de los medicamentos habituales. El medicamento para la atención arterial, para el colesterol, para todos estos temas, hoy son impagables para muchos de los argentinos. Para aquellos que han quedado sin cobertura social y para aquellos que aún tienen cobertura social. El aumento de los medicamentos ha sido de tal magnitud en estos últimos años, siempre superando el índice de inflación, siempre superando el proceso de evaluatorio, o sea, por arriba del valor del dólar, siempre superando, obviamente, ni hablar de los ingresos de los argentinos, que como ustedes saben, en estos últimos meses se ha visto muy detenido con respecto al proceso inflacionario. Porque es verdad que la Argentina venía con proceso inflacionario, pero los salarios venían intentando acompañar este proceso. Hoy lo que ha pasado es que el proceso inflacionario ha reducido, pero los salarios han quedado muy por detrás. Y hoy muchísimos argentinos, muchísimos argentinos, no acceden a los medicamentos. El proyecto de ley que instamos es que los medicamentos que ya están en la agencia, que tienen precio de venta al público, no puedan aumentar libremente. Hoy en la Argentina no hay ninguna regulación de precio de medicamentos. No ocurre casi en ningún país del mundo con sistema solidario de salud. No ocurre en Inglaterra, no ocurre en España, no ocurre en ningún lugar con sistema de salud solidario. La Argentina tiene un sistema de salud solidario, en la Argentina la salud es un derecho, el medicamento es un bien social por constitución en la Argentina, y sin embargo, quien pone el precio en la Argentina es la industria sin ningún control. Instamos a que esto se modifique. ¿Por qué no cree que lo estén acompañando en el Congreso? No, no, me parece que hay muchos temas políticos hoy en la agenda, que es muy difícil poner estos temas, y por otro lado, casi todos los proyectos que presentamos en la Cámara de Diputados en este momento, pasan por algunas comisiones particulares, como por ejemplo Presupuesto, que tiene lógica, la dirige el diputado Esper, y Esper no pone a discusión en ningún otro tema. Ayer he presentado un artículo 109, que se llama, en donde lo obligó a Esper a tratar estos temas, veremos si sucede. ¿Cómo se analiza la última sesión, la sesión maratónica, en que se trataron muchos temas? Algunos de ellos tienen que ver con educación, quizás son los que más revuelo tuvieron. Sí, a mí es muy importante, a mí me parece que el hecho de que hayamos podido, conjuntamente con gran parte de la oposición, y acá destaco sobre todo al bloque del radicalismo, pero también del bloque de Pichetto y nosotros, haber planteado un proyecto de ley de actualizar el financiamiento universitario en la Argentina. Y este financiamiento universitario no solamente los gastos de funcionamiento, que era el proyecto original del radicalismo, sino como nosotros pedíamos de Unión por la Patria, que también implique el aumento de los salarios a docentes, no docentes, y a todo el personal de la Cámara, perdón, de las facultades y universidades de la Argentina. Así que estamos contentos, esto pasó, tiene que ir al Senado, Senado lo tiene que aprobar, y veremos qué hace el presidente, porque el presidente Milley ha amenazado con vetar este tipo de ideas. Antes de presentar esta nota, Ile me pide que salude a Simón, su gato, a Debbie, su perro, la que no ve nunca, y por supuesto a las demás mascotas, hoy es el día de San Roque, a Escoco y a Benito también. Día de las mascotas y de los enfermos, la gente se llegó hasta San Roque. Día de San Roque, ¿viene todos los años? Todos los años vengo, es que mi hija era chiquita, ya son grandes, y yo vengo, tengo problemas de asma, y yo me vengo. ¿Es el patrono de los enfermos? Sí, de los enfermos, sí, todos los años vengo. Trajo a dos pequeñitos. Sí, a dos pequeñitos, ella, he venido a cumplir la promesa, a ella. ¿La tenía enfermita? Sí, la tenía enferma, y ya gracias a Dios se me la sana. Y ahora vengo por ella, que ella está enfermita, y sé que San Roque me la va a sanar. Y vengo a dar la gracia. ¿Es muy creyente de San Roque? Sí, sí, sí. ¿Qué le diría a la gente que quizás tiene algún animalito en su casa? Que le piden a San Roquecito que la va a sanar, que la va a sanar y todas las enfermeras sanan a San Roquecito. ¿Hace cuánto que está con usted? Ella va a ser como cinco años, y ella es la mamá de ella. ¿Fue compañera? Sí, sí, son como una hija más en la casa, pero tienen su lugar, cada uno en su lugar. No la tengo así en la pieza, así no. Ella tiene su escucha y hace creación. ¿Mejor? Sí, ella está bien. Ahora está ella enfermita, pero sé que me la van a sanar. Yo soy vecino de la zona y todos los años, desde chico, siempre vengo. ¿De acá del centro? Y bueno, la fe es lo último que se pierde. ¿Esa también quiere hablar? Sí, no, ella siempre me acompaña. Había años que dejaban entrar los perritos, había años que no. También nos tocó la pandemia, me acuerdo, etc. Así que bueno, la fe es lo más importante. ¿Se viene a agradecer, se viene a pedir? De todo un poco, pero hay que agradecer. Hay que agradecer y también pedir, pero más que nada agradecer en tiempos... Tiempos bastante difíciles y complicados. ¿Quién la está acompañando hoy? Yo soy la abuela, con la mamá. Estamos las dos, porque estoy enfermada y me ha hecho una promesa, porque tiene recién 56 días. Ya estamos en el final, ya está Luz con nosotros, ¿cómo está Luz? Todo muy bien. ¿Todo bien? A las corridas. A las corridas, como buen viernes, anticipándonos al fin de semana. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos dos películas bastante interesantes, que obviamente son de propuesta del Cinema Center, que estrenaron este miércoles, pero ya las encontramos en pantalla. Una de ellas es Alien Rómulo. Un clásico. Un clásico, pero ¿por qué de los clásicos? Porque va a remarcar la historia de 1979, donde unos jóvenes... ¿Chavetá, Simone Weiber? No. No, porque esta es como una nueva adaptación, porque lo que quisieron hacer es innovar con los efectos especiales y traer la historia, si bien antigua, que se viene usando muchísimo, pero con la tecnología de hoy para que la imagen quede mucho más realista. Entonces, esta propuesta plantea la historia de los jóvenes que buscan estos indicios de vida extraterrestre y se encuentran justamente con las señales de vida que estaban esperando, pero incluso mucho más graves, porque los aliens están más cerca de la humanidad de lo que nosotros creemos. Así que la verdad que es una propuesta interesante para los que les gusta la ciencia ficción y el terror. Esta película estadounidense es ideal para que puedan verla en los cines con todos los efectos. ¿Dónde es? Cinema Center, por supuesto. Cinema Center, por supuesto. Está ahí, está ahí. Totalmente. Y para aquellos que no son tan adeptos de este tipo de género, la propuesta para las infancias que tenemos justo el día... Del niño. No me diga infancia, ya del niño. Bueno, el niño. Y esta propuesta, dicen que es un plagio de Toy Story. ¿Sí? Pero es una reversión de 20th Century, que es una productora que plantea esta idea de inseparables. Una marioneta, frustradísima de su vida, de muñeco, quiere salir a recorrer el mundo y encontrarse con la realidad. Quiere palpar el mundo real. Y no tiene un mejor idea que encontrarse con un grupo de amigos de otros juguetes, que es especial un osito que sueña ser una estrella pop, para tratar de incursionar en lo que son la vida humana, los encuentros entre amigos y obviamente una historia parecida a Toy Story, estos muñecos que reviven y que toman una posesión del mundo real, sin que nosotros nos demos cuenta. Pero ahí dice de los autores o de los escritores de Toy Story. Es una versión nueva. Ajá. Así que no es una readaptación, es otra cosa, pero con la misma trama. Así que a los que les gustaron Toy Story, que son de los 90 de nuestra época, esta les tiene que gustar porque cuenta una historia muy parecida. Bueno, son las recomendaciones de Cinema Center. De Cinema Center. Recuerden que tenemos entradas para arreglar siempre. Participen en nuestra página en Instagram, que ahí estaremos sorteando entraditas para que puedan disfrutar. Bueno, ¿alguna serie que esté viendo? Sí, es que estoy corta de series, pero quiero retomar el encargado. Sí, no, tercera parte va, ahí viene. Tabú, recomiendo que es una serie de época que está en las plataformas. Bueno, ya la vamos a ver entonces. Perfecto. Bien, Lu, muchísimas gracias. Claro, Dani, nos vemos el viernes. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo para Elita Brandán, docente que se jubiló. Felicidades. Así que va a gozar de su merecido descanso. Un beso para ella, madrina mía de casamiento, mire usted. Un beso para él y su mamá, Anita. El dato del tiempo, 23.4, la temperatura. Mañana es sábado, la mínima de 11. Lu, la máxima de 24 el domingo. También mínima de 11, máxima de 24. Ideal para ir a la cancha de Atlético Tucumán. Así es. A disfrutar del fútbol. Seguro que sí. Chau, Lu. Nos vemos. Los esperamos a ustedes el próximo lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Con profundo orgullo y alegría, podemos decir que hoy la Plaza Independencia luce todo su esplendor por la intervención paisajística que se realizó en el lugar. La fuente luminosa, el nuevo sistema de riego, la colocación de cientos de nuevos plantines y flores, hace que el principal paseo de la provincia reluzca nuevamente para los tucumanos y turistas de todo el país. El entorno del paseo, con el monumento de la libertad construido por Lola Mora, representa un valor significativo para la historia y la identidad de San Miguel de Tucumán y la provincia. Por esto, querido vecino, cuidemos y preservemos nuestra plaza, patrimonio histórico-cultural que embellece a la ciudad que queremos. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud. Porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. Borealsalud.com.ar Dinámica, participativa, plural e inclusiva. En la legislatura de Tucumán, escuchamos, debatimos y legislamos. En representación de los tucumanos y las tucumanas, seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetucumán.gov.ar Miguel Acevedo, vicegobernador. Honorable legislatura de Tucumán. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Hola. Tuviste un año sensacional. Tu rendimiento en número fue tan bueno que Pablo me dijo... Leo, Gime es Argentina. Gime. Estás convocada. Esto es un a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensa en Macro.